Serenamente, serenamente, serenamente Serenamente, serenamente, serenamente Te escucho la frecuencia que vive tu palabra Me siento bien contigo Te regalo yo la onda de la música Y no busques más los rollos por la calle Y vente a la armonía No te pintas, yo te miro Y te encuentro en el cristal Serenamente 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 Serenamente